Menos de un mes bastó para que usuarios de la zona sur-oriente de la capital chapaneca hicieran mal uso de los contenedores de basura del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Comerciantes de la colonia obrera de Tuxtla Gutiérrez dieron a conocer que a 16 días de que el ayuntamiento y personal de la empresa Veola Proactiva instalaran recipientes para colocar desechos, estos ya representan un punto de infección porque habitantes de la quinto oriente y privada de la once sur no los usan adecuadamente. Trabajadores de una mueblería de la once sur denunciaron que habitantes de la privada de la once sur que se dedican a la venta de pollo fresco usan los contenedores número 5989 y 5990 de la esquina quinto oriente para depositar los restos y vísceras de los animales que son destazados provocando malos olores a la redonda. Los inconformes señalaron que las personas que se dedican a la comercialización de pollo usan una casa habitación como rastro aviar sin contar con los permisos pertinentes y sanitarios para la venta y distribución de estos animales. A esto llamaron a la autoridad municipal a que acuda a sanitizar los contenedores de basura que se encuentran sobre la quinto oriente y once sur ya que el olor no les da tregua. Por lo anterior también exigieron al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Carlos Morales Vásquez que tome cartas en el asunto y sancione a quienes llegan a arrojar estos restos animal pero preponderando la racionalidad ya que antes y posterior a la instalación de estos recipientes no se les informó a los colonos sobre el uso que se les debe dar a estos artefactos para colocar basura. Para Diario de Chiapas TV, Ainer González.